Mucha clase en el guero, puedes verlo Somos gitanos y nos juntamos con modelos Créelo, tengo tus jebas en celo Y aunque hable mal de mi, yo las quiero Tus ojos no sirven de nada, si tu cerebro es ciego Los pobres nacen con nada, pero también sin miedo Pienso pegarme, pero antes seguro que muero Ya pasó de josear, quiero ser rapero Quiero viajar por el mundo entero Solo volver al barrio, hacer yo ver dinero Vamos a robar a todos esos maricones Y a comprar comida y ropa para los pobres No tengo nada, así que no pida No tengo nada, pero me busco la vida No tengo nada y lo tengo todo Me follo un culo valorado en un millón No tengo nada, así que no pidas No tengo nada, pero me busco la vida No tengo nada y lo tengo todo Me follo un culo valorado en un millón Que yo quiero a tu mujer más que tú Y ella me prefiere a mí por mi actitud ¿Qué le voy a hacer si tengo el alma de Romeo? Y le pongo una bachata mientras se lo meneo Y es que yo quiero a tu mujer más que tú Y ella me prefiere a mí por mi actitud ¿Qué le voy a hacer si tengo el alma de Romeo? Y le pongo una bachata mientras se lo meneo Y eso sí es raperos Y eso sí es raperos Y eso sí es raperos Aquí la cama Yo estoy haciendo guitarra lo que tú hagas me da igual Yo Es Kale, es Dani, es Seco Viviendo lo que tú no vas a vivir por mamá huevo Lila tú no puedes ser un salsero Si nunca has partido pa' de pandero Si nunca has vendido uno entero Esto es música pa' contar dinero Tengo a tu gatita ronroneando Con mi lana por el suelo rodando Está empezando a llamarme Fernando De primera era Guasara, no sé, me está gustando Porque la verdad hace buenos titros La estoy follando sin quitarle el G-Tro Me pone crazy killa, negro G-Tro Las gopas de fotito sin filtro Quiero gritar socorro y me tapa la boca el demonio Pero ahora por lo menos cuando pienso en ti no lloro Pero ahora por lo menos cuando pasa la patrulla no me escondo Que todo lo que soñaba lo están viendo en mi ojo Ojalá que el que está arriba esa piada es de nosotros Huelo el G-Tma y en el mansobro Huelo el Fuso alí es canzorco Cunnais me entré que jesnais shobro Pa' alguno he tocado encima pa' otro fondo Decirme dónde voy a estar camino que lo cojo Burda, nos vamos a caer con todo Clack el de Toro, A.K.A. Marlboro Sabéis que cuando quieras corto el rollo Por eso tengo escrito a todos en la lista de morosos Quiero quitar la buba al trono Mamá, novia pisa más los calabozos Un chico récaldas Un chico... Un chico... Un chico... Un chico... Un chico... Gracias por ver el video.